Música No soy un ejemplo de un buen ciudadano Lo dicen los diarios en todo el país No pensarán lo mismo si vivieran por aquí El poder hizo fiel siempre del pobre viví Me levantan armas por mi pueblo Porque la violencia no quería parar Por dar mi paciencia a tocarme un familiar Pero mi corazón es solo atirar El ser de muchas autodefensas en mi terreno Con alcal, mi chacal Las familias golpeadas por la impotencia Se sumaron a mis filas para ayudarme a pelear Música En este pueblo presente lo tengo Por ese motivo me lo quiero quebozar Tu mano de lenta a mi no me van a tumbar La gente se respeta o nos vamos a respetar No van a pararnos nuestra ideología Si tumban a uno luego van a salir dos Que me mire la vida y que me acompañe Dios Estoy muy orgulloso, sigo haciéndome el doctor Siempre tengo calentas para que tenga miedo